Hey yo que pedo banda de microvierte se Catrín y acabamos de regresar del Amazonas 2 de Liga Venom en Revo y estuvo detenido, Abel Tazuki volvió con el bicampeonato y un reconocimiento por su primera batalla entre dos mujeres en conseguir un millón de reproducciones, batalla mexicana y pues hoy les traigo el blog, el blog completo sobre lo mejor del evento, los ciphers de Liga Venom y les debo las entrevistas en privado porque en serio parecía evento internacional, van a ver el público pareciera que hubiera bajado Cacha o Teorema a la plaza porque estaba repleto yo solo veo esa cantidad de gente cuando baja alguien pesado, alguien internacional así que se las debo para la próxima pero las voy a tener listas así que sin más que decir les dejo con el video lo mejor, pude grabar los ciphers que casi nadie los graba yo los grabé y lo mejor del evento que alcancé a grabar las reacciones de varias celebridades o reyes de la plaza por así decirlo, de cómo reaccionaron a lo mejor del evento ya sin más, ya mucha habla, les dejo el video completo, ojalá lo disfruten y me apoyen con un like y suscribiéndose que neta eso ayuda un montón como no tienen idea pensando que solo es un número en redes pero seguro que sirve para muchísimo para seguir creciendo en estos proyectos sobre el freestyle mexicano te pido cicate y nos vemos hasta la próxima bye ¿Quién es su favorita de Amazonas esta tarde? ¡Sep! 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 ¡Denme ruido para Suki! ¡Denme ruido para Seb! ¡Denme ruido para Lewin! ¡Denme ruido para Lixi! ¡Denme ruido para Lixi! ¡Denme ruido para Sandra! ¡Denme ruido para Sandra! Pero oye, recuerden, antes de ir con los demás o con las demás chicas recuerden que también vienen chicas a hacer cifres y eso todavía se le da el doble porque una cosa es venir y decir, ya me conocen conozco el formato, conozco qué es estar dentro y ser un artista como tal a que venir por primera vez y hacer todo para ganarse su respeto en el honda ¡Hay un aplauso para todos ustedes! ¡Cómo dice! ¡Tres, dos, uno, tiempo! A la verga ya llegué y mira si me lo sé porque en esto tengo rimas a huevos oye, me sé por eso en este estilo te lo vengo a reventar arriba los jodiles que ya llegó tu mamá a huevos oye, me llegó tu puta madre una patilla que se me atiende, ese es tu alarde no me ladren con alarde, vienes desde Veracruz yo te pongo en tu pendeja, esta puta cruz ¡Ay, ay, ay! Si esta tierra viene de Veracruz pues vengo de pueblo y creme que tengo unos pelacitos ¡Eh, oh, ay, ay, ay! ¡Pues no la contré, si cada cuatro con un costazo me puede concentrar! ¡No, no, no, no! ¡Perra, perra, ladra, pero mira, yo aquí tengo la acción! ¡Ay, yo de un lado, yo te puedo, ya lo digo en acción! ¡Way, tú hubieras ingresado, ¿no? ¡Cambio! Cruz, hago hasta aquí mi novena cruz porque sabes que en esto yo soy Venus, I'm you! ¡Por eso en esto ponte la adversidad! Ponte las rodillas que yo ya te voy a dar ¡Cambio! Pómeme también, pendeja, ponte cuatro agotas Aquí también bien, pendeja, te ganas de greñas Y a ti mis cabrón a yo te ganas ¡Way! ¡Cambio! Y estas morras a mí no me pueden ganar Porque si me di y lo tengo más atitud de las de rap Que vayan para la casa en Semhario, carnal Es malo a este barrio 18 que me viene a respaldar ¡Cambio! ¡ corresponding la juerita! ¡Way esta vez la plaza! ¡No mames! Aquí nadie te va a recibir y a catar Más bien uno te viene aquí a matar No es un bañacate, son sus calzones Porque se moja de escucharme ¡Oh! ¡Cabio! ¡Cabio! ¡No la voy a dejar, pero sin una cierta Mi dedo es para todas, pierdas, tortillas Tu 18 vale verga, con mi 13, pinche, morra, chiquitita ¡Venga, venga, 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 venga Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Ahorita yo soy muy chiquitita Mi bien me fendejo, me acompaña mi jejita Siempre tengo el amor de madre en mi casa Y aunque no sea esta mi plaza Como cantando y me ruebo el pacata ¡Oh! Porque quiere que se vaya No mames de huevonas en su casa Bueno mames, por lo menos ha comido este Yo me ha comido llevando el pan a la mesa ¿Cómo ves? ¡Dios! ¡No tienes que ver en comentarios Porque tú vienes para ganar Pero si me cayó en esta arena, yo puedo más a disfrutar No importa nadie en la vida, hay todas las cosas Pero esa gente puede que la gente a las monedas No me importa que no te quede bien, vamos a bailar con Dios Voy a comenzar y te voy a comentar Que la verdad, yo no vine y yo no vine a ganar Pero gracias, ya que viene la llevo en esta paz Soy eslava, me presento, la que fue la última vez Pero hoy lo represento Hoy está bien, vamos al cien Hoy las voy a matar a todas de un pez Ni siquiera sacó con los corruptos Cuidado, no va a hacer que gana su nombre Si quieres, oye, oye, oye Aquí de gente, a ver, y aquí la gente Te quita más fuerte En esta yo vine a ganar En esta yo vine a seguir a los pies En esta yo me siento a tratar de tomar Vamos, esta vez, con este, con este dar Porque aquí mis niñas me pueden enfrentar La verdad es que yo tengo la voz Y soy real, a mí nadie me puede parar Yo puedo más Yo puedo más ¿Tú puedes más? Tú es una mamada La verdad es que se me conoce Y va a caralla Esta vez, si me vengo bien fuerte Esta vez me van a conocer Toda esta mucha gente Claro, puede ser que sea una estrella Pero si de ser yo, no me llamo Cataleya Eso es lo que la gente no hablaba ¿Por qué crees que la gente me conoce Como la colombiana? Oye, hola ¿Puedes moverme? ¡Ciencos! ¡Esa mano arriba! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡No! Pero yo batalleo porque me desperté, verguera. ¡No me batalleo porque! ¡Esa mano arriba! ¿Cómo dice... ¡Tres, dos, uno, tiempo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.